Durante los meses de febrero y abril de 2023 se realiza en todo el país la campaña nacional de vacunación antipolio-mielítica oral número 62. Este año se vacunarán en La Habana un total de 68.868 niños desde un mes de nacido hasta los dos años, 11 meses y 29 días, incluyendo en la segunda etapa la reactivación con una dosis a los niños de 9 años. La vacuna de polio oral protege contra la poliomielitis, una enfermedad que antes daba el traste con muchos niños. Una vez que se implementó el programa de vacunación en el año 62 con la campaña antipolio, ha logrado la protección de nuestra población infantil y evitar, por supuesto, la secuela que produce esta enfermedad. Y nuestro país tiene la particularidad que es un país que realiza para la protección de la poliomielitis, va a contar con dos vacunas, la polio oral que hacemos por campaña, que eso es lo que nos distingue, y además, pues todos los niños van a recibir una vacuna de polio inactivada e inyectable a los cuatro y a los ocho meses de edad. La primera etapa se realizará entre el lunes 27 de febrero y el sábado 4 de marzo del 2023, con una semana de recuperación del 6 al 11 de marzo. La segunda etapa se ejecutará entre el lunes 24 y el sábado 29 de abril, con recuperación entre el 2 y el 6 de mayo. Son convocados todos los niños, mediante el consultorio médico de enfermeras de la familia, para que acudan al vacunatorio, teniendo una semana de una primera etapa, donde vamos a vacunar todos los niños desde los 30 días de nacido, dos años, once meses y 29 días, recibirán su primera dosis, y posteriormente en la segunda etapa estos mismos niños van a recibir la segunda dosis, incluiríamos también la reactivación de los niños con nueve años. Para esta campaña contamos con todos los recursos necesarios, el personal de enfermería preparado y todo el resto de las cuestiones logísticas que se necesitan durante una campaña de vacunación. Desde el año 1962 hasta el 2022, se han aplicado en el país más de 857 millones de dosis de vacuna antipoliohomielítica oral, lo que ha garantizado la protección de la población cubana. El camarógrafo José Tuñón y Vanessa López, Habana Noticiario.